Hola mujer, ay se me fue la voz, llegó la mujer del futuro. Bueno, hoy vamos a ver tres verdades, tres verdades que cambiarán la forma de ver las maldiciones. ¿Cuáles serán esas tres verdades? Tres verdades, vamos a poner acá, tres verdades que cambiarán la forma en que ves las maldiciones. Nosotros, oye, estaba leyendo una frase que me encanta, no es lo que logras, es lo que transformas. Y realmente sí, vale la pena que nosotros miremos esas tres verdades. Entonces, vamos a mirar, la primera verdad que nosotros tenemos frente a la maldición es que la maldición es un pensamiento. Pero ese pensamiento puede ser transformado mediante la renovación de tu mente. Entonces, la primera verdad que tenemos que aprender es que nosotros podemos renovarnos. La segunda verdad es que yo puedo renovar, vamos a ir escribiendo, yo puedo, la primera verdad es que la maldición es un pensamiento y ese pensamiento se puede renovar. La segunda verdad es que yo elijo ser nacida o nacer en el Espíritu Santo de Dios. Es una elección que yo puedo hacer. Y tercero, la verdad es que yo elijo vestirme como elegida de Dios. Y ponerme la armadura de Dios y ponerme su armadura. Ok, esas son las tres verdades acerca de las maldiciones. Y hoy quiero desarrollarlas y hoy quiero hacer ese trabajo. Entonces, la primera verdad es que yo elijo nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Y la tercera verdad es que yo elijo vestirme como elegida de Dios. Esas son las tres verdades que van a hacer que yo logre cambiar la forma de ver las maldiciones. Vamos a hacer esto, vamos a poner las pilas y vamos a practicar esto y vamos a darle un desarrollo a este taller. Hoy es el día número 26 del reto de 45 días. Mujeres, ya llevamos 26 días. Qué alegría, qué rico. Mujeres, las invito a que se registren en la cuenta de Instagram, en la cuenta de YouTube, aquí en Facebook, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y vamos a desarrollar este tema. También les voy a informar a las personas que quieren realizar el coaching conmigo la hora donde yo les regalo el diagnóstico. Entonces, por favor, tengo tres condiciones para darles ese, digamos, esa hora, ¿ok? Entonces, tú haces esto y yo con mucho gusto te regalo una hora de diagnóstico. Entonces, para regalarte una hora de diagnóstico necesitas hacer lo siguiente. Aquí está lo que vas a hacer y vas a seguirme en todas mis redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en YouTube. Vas a referirme con tres personas que me sigan en mis redes sociales y me vas a mandar por inbox que ya hiciste el árbol. Y esa es que ya hiciste el árbol. Ay, y otra cosa, el árbol. Y entonces me mandas por inbox que es lo que deseas reprogramar y que es lo que deseas aprender. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a estar con él a desarrollar el tema de hoy. Ok, vamos a ver si me ayudan a compartir este taller. Bueno, a ver, vamos a empezar. Ok, entonces, ¿cuáles son esas tres verdades? Las tres verdades es que lo primero es que el pensamiento, vamos a escribir aquí. Primero, el pensamiento se puede renovar. La segunda verdad es que tú eliges nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Y la tercera verdad es que tú eliges vestirte con la armadura de Dios. Esas son las tres verdades más grandes y es lo que a mí en lo particular me ha servido para yo romper con esas maldiciones generacionales. Cuando yo entendí que eran tres verdades, porque ok, yo vengo de un árbol, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis ancestros y toda mi historia, mi ADN ya está infectado, yo ya tengo problemas, yo ya nací con el 50% de personalidad, ya estoy bioquímicamente, mi sangre está mal. Tengo violencia doméstica, tengo, sufro de trastorno compulsivo, no, si se escucha o no. Espera. O si se escucha. Ok, perfecto, no, es que pensé que no se estaba escuchando, porque me dijeron por acá que no se, que no se escucha. Ok, mujeres, ¿dónde están mujeres? Ya, ok. Entonces, ya, 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 ya te, ya, ya te vi, gracias, gracias, Juanita por estar aquí, gracias todas ustedes. A ver, vamos a ver, ¿quiénes están acá? Vamos a dar un saludito. A Adriana, a Emilina, Angelina, Ari, Emilina, Maldonado, muy bien, Estela, muy bien, Elena, Aurora, bravo, Elena, Isabela, Isabel, hola, Isadora, Jorge, ay, mira, tenemos a Jorge, a Luz, a Maculada, a Marta, Marta, Pauli, que bueno. Me alegra que estén todas ustedes acá. Bueno, después de este corto saludo, ¿cómo estás? Marta, bravo, Marta. Bueno, entonces vamos a, vamos a saber estas tres verdades. Estas tres verdades me cambiaron mi vida y hablo desde mi experiencia y hablo desde mi testimonio y hablo desde mi historia. Entonces voy a hablarte de estas tres verdades a través de mi historia porque tu cerebro aprende con el ejemplo, tu cerebro aprende con historias y tu cerebro aprende con... Ay, ¿cuál era la otra palabra? Se me olvidó, se me fue. El cerebro aprende con el ejemplo, el cerebro aprende con historias y con metáforas, ¿ok? Entonces, esas tres formas de cómo el cerebro aprende, yo voy a hacer el ejemplo, yo te voy a contar la historia para que tú puedas entender que esas tres verdades cambiaron la forma como yo veía las maldiciones. Entonces, para eso te voy a contar un poquito mi historia, no la voy a hacer muy larga porque obviamente el tema hay que concretarlo. Mira, yo pensaba que yo había nacido de malas y más que mi mamá decía, el que nació pa burro, del cielo le encae en la alma. Mi papá decía, el que nació bobo, bobo se muere. Y mi papá decía, el que es pobre, pobre se muere. Mi cultura decía que el que nació bruto, bruto es. Y que el que nació de raza, de raza era. Y que árbol tocido nos endereza. Entonces, con esa información que yo obtuve de pequeña, es que el que nació pa pobre, pobre será. Y de dónde va a sacar dinero, si no hay. El dinero no cae en los árboles. Entonces, yo pensaba que eso era verdad. Y yo dije, no, pues es que usted nació en una familia pobre. Y como usted nació pobre, pobre se quedará. Pero cuando yo aprendí estas tres verdades, y a mí me dijeron, mire, usted está comprobado científicamente que usted puede cambiar y renovar y transformar los pensamientos. Eso está comprobado científicamente a través de un concepto que se llama neuroplasticidad. Y lo dice la neurociencia. Yo dije, wow, qué maravilla. O sea, que no importa que yo haya nacido pobre. No, no importa. O sea, que no importa si yo en el vientre de mi madre sufrí de rechazo. No, no importa. Entonces, yo puedo volver a nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Sí. Y no importa que yo tenga 54 años. No, no importa. Es una condición haber nacido primero en la carne y luego nacer en el Espíritu. O sea, no hay un atajo. Y la verdad es que yo nací en la carne para luego, por elección propia, nacer en el Espíritu Santo de Dios. Yo elijo hoy ser hija de Dios. Y esa es una verdad. Dios te ama a ti, Eumelia. Eumelia, esto es para ti. Esto es para ustedes, mujeres. Esto es para ti, Marta. Dios te ama. Pero no entiendo por qué me salen notificaciones silenciadas. No sé qué es lo que me sale. O es que me están escribiendo. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Ari. Muy amable. Listo. Que está compartiendo este taller. Entonces, yo dije, o sea, que yo nací, cuando nací tenía todos los programas. Tengo trastorno compulsivo, trastorno compulsivo, obsesivo en mi cerebro, sufro de maltrato psicológico, tengo problemas, soy una niña con baja autoestima, tengo depresión, tuve bancarrotas, soy una mujer depresiva. Ok, pero hoy elijo, pero hoy elijo nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios y me voy a dedicar a transformar ese árbol malo en un árbol bueno. Es mi decisión. Y lo más lindo de todo es que yo puedo nacer en el Espíritu Santo de Dios porque tengo ese derecho divino por nacimiento. Es un regalo que Dios me dio a mí y creo en Dios y yo elijo creer y saber que Dios está en las altas vibraciones y que yo puedo elevar mi vibración donde está Dios y salir de las tinieblas y salir de la oscuridad. Y también creo que Dios me dio una armadura y la armadura que Dios me ha dado a mí es primero ponerme ese casco, ponerme la protección y es en la conciencia y yo voy a empezar a trabajar mi conciencia. Eso es lo que yo realmente quiero. Yo quiero, yo quiero, bueno, aquí voy a leer las cosas que me están escribiendo. 5 días, mujeres, ya llevamos 27 días de alegría, qué rico. Ok, entonces voy a empezar a ponerme el casco de la salvación. ¿Sabes, mujer, cuál es el casco de la salvación? Es el casco de la conciencia. Yo quiero aprender a tener conciencia y a darme cuenta cada día de mis acciones. No importa, me voy a permitir ser humana. Yo me voy a permitir ser humana. Mujer, permítete ser humana. Permitirse ser humana es permitirse llorar, es permitirse estar triste, es permitirse sentir, es permitirse expresar. Es permitirse equivocarse. Yo hoy estaba leyendo algo que decía, aprende a fracasar. Aprende a tener conciencia de que la vida tiene ciclos. Aprende a que tú tienes que tener conciencia y ese es el casco de la salvación. ¿Cuál es el casco de la salvación? Aprende a tener conciencia. Y luego de que yo soy consciente, empiezo a emitir palabras que es la espada. ¿Qué me da? Me gusta. La espada con la que yo puedo hablarle a ese espíritu maligno de la maldición. Que me dice que yo soy una fracasada. Que me dice que yo no sirvo para nada. Que me dice que yo soy una ignorante. Que me dice que yo soy una loca. Que me dice que yo soy una... Que yo no voy a lograr los objetivos. Que yo estoy perdiendo mi tiempo. Que yo no tengo esperanza. Que yo no voy para ningún lado. Que todo se ha acabado. A ese espíritu maligno que me dice tú eres una fracasada. Tú no sirves para nada. A ti nadie te ve. Tú no le estás aportando nada a estas mujeres. Tú estás perdiendo tu tiempo. Ellas no se van a levantar. Ellas van a seguir en depresión. Y tú no eres nadie para levantar a esas mujeres. ¿Y sabe qué? Eso me dice mi voz. ¿Ustedes creen que a mí todos los días la voz no me dice? ¿Usted para qué hace ese video todos los días? ¿Usted para qué está ahí perdiendo el tiempo? Si usted le habla y le habla a esas mujeres y esas mujeres siguen en depresión. Usted ya no ha... Usted está perdiendo su tiempo. Eso me lo dice. Pero ¿sabe qué? Yo voy a mirar a mi espíritu maligno de maldición y le voy a decir. ¿Sabe qué mi amor? Venga. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo elijo con la palabra. Es la espada que corta cualquier pensamiento de maldición. Porque cualquier pensamiento malo que yo me diga, que yo me diga que no sirvo, que yo me diga que esto no funciona. Mire mi amor, ¿sabe qué? Lo va a decir. Yo voy a aprender a fracasar. Yo voy a aprender a fracasar. Y el fracaso es parte de la vida. Y en la vida se siente feliz y se siente triste. En la vida hay luz y hay oscuridad. En la vida hay tristeza y hay llanto. Y hay tiempo para llorar y hay tiempo para estar feliz. A mí nadie me dijo que yo tenía que ser perfecta. Emelina, a usted nadie le ha dicho que usted tiene que ser perfecta. Marta, a usted nadie le ha dicho que usted tiene que ser perfecta. Pauli, a usted nadie le ha dicho que tiene que ser perfecta. Yo no sé en dónde nos perdimos pensando que nosotros teníamos que ser perfectas. Mujeres, la te invito a que se registre. Ve, mira. Ok. Entonces, la perfección la voy a cambiar. Y voy a empezar a utilizar mi armadura. Y voy a empezar a utilizar la palabra donde me está diciendo, ¿sabe qué? Dios me ama. Dios me ama. Y yo hoy elijo ser hija de Dios. Y cuando yo soy hija de Dios, vienen transformaciones. Mira, hay una parte que dice, cuida lo que dices. En Santiago 3, 8, 10, dice, pero ningún hombre que pueda domar la lengua es más turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, sólo esto no debe ser así. En Gálatas 6, 7, dice, no os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Entonces la palabra es la que corta, es la espada con la que nosotros nos defendemos de esas maldiciones que ya están impregnadas en nuestra mente. De la maldición que dice, árbol que nace torcido, se muere torcido. Loro viejo, no aprendió en la... Usted es bruto, bruto se queda. El que nació pa' bobo, bobo se muere. El que nació pobre, pobre se muere. Del cielo no cae el dinero. Los árboles no caen en el... ¿Cómo es que me decía mi mamá? De los árboles no cae dinero. ¿Usted cree que yo soy un banco o qué? Palabras, frases que a mí me programaron. Es que usted viene de una familia pobre. Es que usted fue criada en Manrique. Y la gente de Manrique es discriminada. A los de Manrique no les dan trabajo. Es que su papá no es un político. Y a los que no son hijas de políticos no les dan trabajo. Es que usted se educó en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia, de Medellín. Y esa universidad es de pobres. Es de gente trabajadora porque es una universidad nocturna. Y solamente consiguen trabajo los que estudiaron en la universidad de ricos. Mira, Dios mío, ilumíname, señor. Es que usted es hispana, es que usted no habla inglés. Es que usted no conoce el sistema americano. Es que usted no tiene documentos. Es que usted no tiene papeles. Es que usted... Maldiciones las que quiera. Maldiciones las que quiera. Mira, entonces, yo tengo una espada. Y esa espada yo te la quiero regalar. Y yo te quiero regalar esa espada. Y esa espada es la palabra. Yo corto todo pensamiento maligno con una palabra de fuerza y de poder. Pero la tengo que expresar. Porque mis palabras son las que reprograman el ADN. Mis palabras son las que reprograman el ADN cuántico. Yo me reprograma. Yo soy capaz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo porque yo creo. Y yo creo porque yo puedo. Y yo todo lo puedo. Y yo lo voy a hacer. Y yo lo estoy haciendo. Y yo tomo esta lengua que es lo más viperino, lo más malo, lo más asqueroso. Porque las palabras salen de mi corazón. Y lo que yo diga a partir de hoy, yo lo voy a controlar. Y esa es la verdad más grande que me ha podido ayudar a mí. Porque es mediante mis palabras que yo hago una reprogramación. Y Dios te ama. Dios me ama. Es la verdad más grande que ha hecho que yo cambie la forma de ver las maldiciones. Y necesitaba nacer en esta madre. Y necesitaba nacer en este padre. Y yo los elegí. A papá y a mamá, a mi familia, yo los elegí. Yo escribí este plan de vida que iba a vivir. Pero tenía y tengo que ser consciente que yo fui la que elegí nacer con este papá, con esta mamá, con esta familia, con estos apellidos. Hacer lo que estoy haciendo. Yo lo elegí. Pero así como elegí nacer de la carne, también elijo nacer en el Espíritu Santo de Dios. Y hoy lo he logrado. Hoy. Esa verdad me hace grande. Porque cada vez que me levanto en la mañana digo, Dios es el dueño del futuro. Y hoy elijo ser tu hija. Hoy elijo nacer en el Espíritu Santo de Dios. Y hoy elijo vestirme. Así como me pongo este vestido con esta collar, con el reloj, me peino. Entonces yo me pongo el casco de la conciencia, que es el casco de la salvación. Me pongo la palabra, que es la espada cortante para cada pensamiento maligno. Cada pensamiento que me dice, usted no es capaz, usted no puede, usted es pobre, usted no tiene dinero, es muy difícil, eso no se puede, nos vamos a quebrar, nos vamos a morir de hambre, vamos, estamos en crisis. En qué momento que te apaga, yo la corto con la espada de la palabra. Y así mismo me pongo el escudo cuando me dicen, es que la situación está muy difícil, no hay esperanza, no hay futuro. Y yo me pongo el escudo de la fe y le digo, sí hay esperanza, sí hay esperanza, sí hay esperanza. Y mientras yo permanezca con la esperanza y voy a empezar a aprender a estar en el presente y voy a aprender a disfrutar de la aquí y de la ahora. Y la vida no es perfecta, la vida tiene ciclos y yo aprendo a vivir en cada ciclo de esta crisis en que estamos. Y entonces, esas son las verdades que a mí de verdad me han servido muchísimo. Soy una mujer que he tenido muchos fracasos, he tenido nueve bancarrotas, lo he perdido todo, se me han llevado el carro de la puerta en una grúa por falta de pago, me han cortado la luz, me han quitado las casas, he perdido todo, y sin embargo aquí estoy vivita y coleando. Entonces, sí, exactamente, así es. Esas son las tres, aquí me están escribiendo y me están diciendo, Gracias María Inegra por enseñarme esas tres verdades de pensar y que cada pensamiento puede ser renovado, de elegir nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Y la tercera verdad es vestirme como elegida de Dios. Estas son las tres grandes verdades que realmente han cambiado mi forma de ver las cosas. Bueno, mujeres, es muy importante que ustedes aprendan a estar en el presente, en el aquí y en el ahora, y que le entreguen a Dios todas sus preocupaciones. Vamos a entender que sí existen trastornos, hay unos trastornos psicológicos, sí existe maltrato psicológico, pero nosotros lo podemos revertir y nosotros podemos empezar a cambiar en el aquí y en el ahora, en el presente, y tenemos a Dios que nos ama, tenemos a ese Dios hermoso, cuida lo que dices, muchachas, vamos a entender que Dios nos ama y que somos hijas de Dios, y de esa manera, entonces vamos a poder, vamos a cambiar esa forma en que vemos las maldiciones. Bueno, mujeres, yo no sé si Isadora está por acá, Isadora, bueno, o Luz, no sé si están, quedamos de hablar después del taller, entonces por favor me llamas inmediatamente, termine el taller, y nos vemos mañana con la ayuda de Dios para que continuemos con esto de cómo romper maldiciones generacionales en el amor y que pueda realmente ayudarte a que tú puedas reprogramar tu ADN cuántico. Bueno, mujeres, chao, que estén muy bien, chao. Gracias, Ari, por compartir, compartiste en los grupos, muchas gracias. Recuerda que las personas que comparten este taller pueden tener una hora para yo hacerles un diagnóstico y para poderles ayudar a reprogramar su ADN cuántico, ¿ok? Bueno, mujeres lindas, chao, las quiero mucho, chao.